...más originario y creativo por su obra La vida en minúsculas, su primer libro editado, que más que un libro de relato, parece una novela cuyos capítulos son historias casi independientes, contada cada una desde un punto de vista narrativo propio. Entrega el premio Álvaro Cabo Ciudad, una de las más firmes promesas editorial y mediáticas con mucho futuro. Recoge el premio Gabriel Neyland.